¿Qué le puede decir a ese gran pueblo italiano que estuvo pendiente de la transmisión? No, pues, no hay nada suspendido. Se da la vuelta y se estrella el balón en Erick Pérez. Buen balón filtrado, allá la tiene, ¿de dónde viene el disparo? Las letras que se ven en aquella montaña. Haciéndose presente la... Y bueno, pues ahí está la gran preparación que tienen estos... Cuida mi tierra, tierra donde me sigo. Calderón la intentó, Calderón la clavó, le pegó Calderón y dice que ellos aquí, usted le saldrá, le pegó Calderón. Se quedaron ahí, lo que digo en mi cielo, y mi tierra querida, se llama Chiva Real. ¡No! Acá viene Calderón con el disparo. Gol, 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 gol. Trazo ahí, que va a jugar, el recorte, va a venir el tiro, gol. Gol del Cachenilla, que hace el primer gol. Claro que sí, muchísimas gracias, bueno, pues lo recordamos, muy interesante el partido, muy, muy interesante. Johan Valenzuela poniendo una buena pelota para la Rata Calderón. ¡Gol! Mi tierra es muy bonita y mi corazón palpita, nomás al recordar que soy chivaletense, y aunque hoy me encuentre ausente, yo brindo por mi gente. ¡Gol, gol, gol! Mi tierra es muy bonita y mi corazón palpita, nomás al recordar que soy chivaletense, y aunque hoy me encuentre ausente, yo brindo por mi gente.